Progresivos federópticos, cerca y lejos sin cambiar de sensación. Ahora, elige tus progresivos Oya y llévate el segundo par de regalo. Esta es la imagen que esta mañana presentaba la Avenida de Madrid, camiones trabajando en la Operación Asfalto. Unas obras que arrancan en esta jornada de mano de parecasa y que cuentan con un presupuesto de 300.000 euros. Hoy, algunos conductores se veían sorprendidos por estos trabajos que en los próximos días llegarán a una veintena de calles de nuestra capital. Es la imagen que inicia esta semana y con la que también abrimos este tiempo de noticias en este lunes 6 de octubre. Muy buenas tardes, Ávila y Provincia, ¿cómo están titulares? Y comenzamos. Luis Tudanca es ya nuevo secretario regional del PSOE. El burgalés se impuso a Villarrubia por 644 votos en las primarias celebradas en la jornada del sábado. También en nuestra provincia, Tudanca superó al hasta ahora secretario general por 21 votos, aunque en la capital este último obtuvo más apoyos. Es el 59.605, el primer premio de la Lotería Nacional del sorteo extraordinario de octubre. Deja en Ávila capital 100.000 euros. La administración número 9 de la calle Estrada ha sido la que ha vendido un único décimo. Es el primer premio de estas características que reparten. Una jornada de lunes en la que también nos vestimos de fiesta. El tradicional chupillazo, la participación de las peñas y la actuación del grupo La Musicalité abren de modo oficial las fiestas de la Santa. Fue en la noche del viernes y en ella también el lienzo norte acogía la entrega de distinciones a los abulenses del año. Distinciones que se repartían la asociación tan alta como un ciprés, el actor Fidel Saed y la Junta de Semana Santa. Y donde también siguen las fiestas es en la provincia. En este fin de semana de octubre han sido muchos los municipios que han venerado a la Virgen del Rosario. Nos iremos hasta dos de ellos, Maello y el Herradón de Pinares. Y en lo deportivo, la segunda edición de la media maratón Ávila Monumental bate récord de participación y también de tiempos. Los internacionales Rafael Iglesias y Jacqueline Martín se alzaban vencedores de la prueba. Si encima ganas, bates el récord de la prueba y disfrutas de una prueba tan bonita y tan bien organizada pues es gratificante. Ha sido duro, me la ha puesto muy difícil Gema. Pero bueno, al final he podido con ello y estoy muy contenta porque ha sido muy grande bajar este último kilómetro con todo este público y que sea mi gente y que me anime. Ha sido muy emocionante, la verdad. Pero la sorpresa del fin de semana llegaba de mano de Grupo Eulen Carrefour, el boulevard que remontaba ante el FC Barcelona y se hacía con la victoria por 68-58. También en lo deportivo, la falta de pegada condenaba al Real Ávila que caía por un gol a cero ante el Atlético Tordesillas. No le fueron mejor las cosas a la cultural deportiva cebrereña que perdía ante el Salmantino. Es la imagen de esta jornada de lunes 6 de octubre. Cielos despejados y temperatura mínima de 8 grados en nuestra capital a esa misma hora, las 8 de la mañana. Mientras, en la provincia, el Mercurio marcaba 3,4 a las 5 y media en Navarredonda de Gredos, la temperatura más baja que se ha registrado hoy en nuestra comunidad. Abrimos ya este tiempo de noticias y lo hacemos con una imagen desde las calles de nuestra capital. Esta mañana ha comenzado la operación asfalto para el arreglo del firme de algunas vías de nuestra ciudad. Los trabajos están centrados en la Avenida de Madrid, en el tramo comprendido entre el Puente Adaja y la calle Carriñosa en este lunes. Esta ha provocado algunas alteraciones en el tráfico rodado, obligando a realizar cortes alternativos en los dos sentidos. La operación asfalto municipal llegará en las próximas semanas a 21 calles y cuenta con un presupuesto de 300.000 euros que ejecutará la empresa Padecasa. Con 3.641 votos, Luis Tudanca se ha alzado vencedor en las primarias del PSOE de Castilla y León. Es ya nuevo secretario regional, superando por 644 votos a su oponente, Julio Villarrubia. También Tudanca se imponía en nuestra provincia y lo hacía con una diferencia de 21 votos. Eso sí, en la capital, Julio Villarrubia ha sido el más votado. Con un abrazo, el presidente de la gestora da las riendas del partido a Luis Tudanca. Todo tuyo, le dice. Y el nuevo jefe no defrauda. Mi compromiso era, y sigue siendo hoy, que el partido esté junto y que esté unido. Ha sido su bandera durante toda la campaña. Quería coser el partido y en eso se va a empeñar. Hoy soy el secretario general de todos los socialistas de Castilla y León. Los que le han votado y los que no. Contará con todos, insiste. También con Villarrubia y los suyos. Por eso, no tiene aún configurados los grupos de poder. No tengo ninguna idea preconcebida hoy, como no la he tenido durante este último mes, a la hora de definir una ejecutiva ni a la hora de definir un grupo parlamentario. Porque lo quiero hablar con mucha gente. La situación no es fácil, reconoce, pero lucharán por un solo objetivo. Hoy el Partido Socialista tiene que empezar, junto a todos y todas, el camino que nos lleve a conseguir el gobierno de la Junta de Castilla y León. Y para todos los que le arropaban, un mensaje. Ha sido un placer vivir esta campaña con vosotros. Y lo bonito empieza mañana. El reto es bonito, pero con toda seguridad tiene que provocar algo de vértigo. Una sensación, de momento, bien escondida en la figura del hombre seguro. En el caso de Ávila, el censo de personas con derecho a voto se elevaba hasta 1.253, de los cuales votó un 78,5%, o lo que es lo mismo, 983 militantes socialistas abuelenses. Luis Tudanca recibió 494 votos, frente a Julio Villarrubiaco obtuvo 473. Hubo 16 votos en blanco y 270 abstenciones. Eso en la provincia. El censo de votantes de Ávila Capital era de 217. 104 ha obtenido Julio Villarrubia. 52, Luis Tudanca. 5 votos en blanco. Total de votos emitidos en Ávila Capital, 161. Ávila se vuelca de una forma muy significativa con Julio Villarrubia. Otras agrupaciones se vuelcan con Luis Tudanca. Por ejemplo, Arenas de San Pedro, de 56 posibles votantes, 34 votan a Villarrubia, 5 Luis Tudanca. En cebreros, Julio Villarrubia ha obtenido dos votos, Luis Tudanca 136, total 138. Son las segundas votaciones en menos de tres meses a las que se someten los militantes socialistas. Se han desarrollado en Ávila con total normalidad, salvo incidencias menores en la agrupación del Valle Amblés y en Arenas de San Pedro. También los socialistas han votado a los delegados que acudirán al congresillo que se celebrará el próximo sábado a las 5 de la tarde en el Hotel Cuatro Postes. Esos delegados van a elegir a 32 delegados abulenses que irán al Congreso Regional Extraordinario que se celebra en Valladolid el día 18. A partir de este momento habrá nuevo secretario general en la comunidad y saldrá una nueva ejecutiva. Esa nueva ejecutiva será también la que de alguna manera marque el rumbo que le espera a la provincia de Ávila. Es decir, Ávila está en estos momentos con una comisión gestora que esperamos sea el menor tiempo posible y la nueva ejecutiva regional nos dirá plazos y el proceso que vayamos a seguir. Para saber qué les depara el futuro habrá que esperar además a las primarias que se celebran en la comunidad el 30 de noviembre. Seguimos en Crónica Política y hablamos ahora del Partido Popular que ha celebrado una nueva interparlamentaria, esta vez en Guadalajara. En ella ha participado el secretario general del PP en el Senado y presidente de esta formación en Ávila, Antolín Sanz. Asegura Sanz que la crisis vino con el PSOE y la recuperación no ha llegado por casualidad sino que ha vuelto con el Partido Popular. Son unas afirmaciones vertidas por este en una mesa redonda bajo el título «Reformas para la creación de empleo». Afirma además que debemos huir de la autocomplacencia porque queda mucha tarea por hacer. Antolín Sanz se ha referido a unión, progreso y democracia y lo ha hecho para pedirle que explique a los jabulenses por qué la nuestra es la última provincia de la comunidad en lo que a inversiones del Estado se refiere. La formación magenta valora de este modo el proyecto de presupuestos generales para el próximo año. Ponen en primera posición la partida del Palacio de los Águila o la conexión por autovía con la A6. Creen desde la formación magenta que los presupuestos generales demuestran un absoluto desinterés por las necesidades de Ávila porque no hay ninguna partida que se vaya a destinar a un plan específico de empleo. UPyD critica que el Partido Popular se limite a prometer los mismos proyectos de siempre pero con partidas claramente insuficientes. Dicen que tampoco se recogen en las partidas la conexión a la alta velocidad ferroviaria. En este sentido, subrayan que a estas alturas del año aún no se han ejecutado 7 millones y medio para la renovación integral de la línea convencional presupuestados para el presente ejercicio. En sus palabras, la mejora de las comunicaciones con Segovia o la eliminación del peaje a Madrid tampoco tienen respuesta en los presupuestos. Por todo ello, y mucho más desde UPyD, esperan que el presidente del PP exija a sus compañeros de partido las explicaciones pertinentes. Por su parte, Izquierda Unida no ceja en su empeño de conocer el posicionamiento de la Junta de Castilla y León en torno al abono E. Por este motivo ha registrado ya varias preguntas en la mesa de las Cortes. A través de su procurador, el abulense José María González. En definitiva, quiere saber González cuánto piensa retrasar la administración regional. Una respuesta favorable a la aplicación del convenio con Madrid. En Ávila, el coordinador provincial de esta formación, José Alberto Novoa, insiste en que la inquietud de los ciudadanos se resolvería confirmando la existencia de una partida económica para este fin. Se lo contábamos ya en titulares. La suerte ha llegado a nuestra capital y lo ha hecho con el número 59.605. Y es que el primer premio de la Lotería Nacional del sorteo extraordinario de octubre ha dejado este fin de semana. 100.000 euros en Ávila. Ha sido en la administración número 9, situada en la calle Estrada, donde se ha vendido un décimo de dicho número. Pese a tener consignada una serie entera. El portador o portadora del mismo pagó por él 12 euros. Y ahora tiene en su bolsillo 100.000. Enhorabuena al afortunado. Hoy las felicitaciones también llegaban a la vendedora de esta administración de mano de los clientes. Porque es el primer premio de estas características que reparte este establecimiento. Me felicita mucha gente y muy bien, muy contenta la gente porque ha perdido un premio aquí. Como dicen en el sorteo en la radio, pues ahí dijeron que había sido una administración de Ávila en la calle Estrada y así nos enteramos. Cambiamos ahora de asunto y abrimos página cultural. Lo hacemos desde el Ayuntamiento de Ávila, donde hoy se han presentado dos de los ciclos culturales más regulares de nuestra capital. Hablamos de Iniciarte y también del Episcopio Presenta, que llegan con tres charlas y tres exposiciones. El último trimestre del año en el ciclo Iniciarte comienza el 14 de octubre con la pintura de J. Gómez de San Juan, con la exposición Mi cuarto y mitad. Tras él, las muestras Retener de Fernando Jarque el 3 de noviembre y La magia de la naturaleza el 2 de diciembre de Yolanda Díaz. La mitad de las obras que voy a exponer va a ser acuarela y luego la otra parte pues será un poco de óleo, pastel, carboncillo y voy a tocar todos los temas. Todos los objetos que encuentro por el suelo o varios de los que encuentro por el suelo, contenedores, vertederos, etcétera, etcétera, les quiero dar forma y color. No se trata nada más que eso. Por otra parte, el Episcopio Presenta del mes de octubre tendrá tintes claramente teresianos con las presentaciones de los últimos libros de Secundino Castro, Javier Sancho y Carlos Prieto. Cualquier persona que tenga interés en profundizar más en la figura de Teresa de Jesús va a tener en estas tres presentaciones una oportunidad sin duda de oro. Estas conferencias tendrán lugar el 9 de octubre, el 13 y el 23, todas a partir de las 8 de la tarde en la Sala José Hierro del Episcopio. Y mientras en la Escuela Politécnica de la Universidad de Salamanca la programación de cultura al campus mira especialmente a la ciencia. A partir del 3 de noviembre el ciclo contará con la colaboración de Cruz Roja para descubrir los secretos del mundo del agua, su reutilización y su escasez en África. De forma paralela ya se pueden contemplar exposiciones de maquetas y se van a celebrar clubes de lectura y laboratorios de narrativa. No tienen tanta difusión como nos gustaría en Ávila. Es importante entonces que le demos esa visibilidad y que la población avulense no esté desinformada porque hay más cosas de las que en un principio podemos pensar. Seguimos hablando de actualidad porque poco a poco se van conociendo más detalles de cómo transcurrirá la misa del 15 de octubre. Mañana precisamente en el Obispado se ofrece una rueda de prensa para hablar de este asunto. Pero antes de ello este fin de semana finalizaba la formación de los 450 voluntarios que van a participar en el inicio de esta efeméride. Una jornada formativa centrada en la seguridad y es que el miércoles 15 de octubre medio centenar de efectivos velarán por ella, por la seguridad. De las alrededor de 6.000 personas que se prevé acudan a esta importante cita. Como ven se acerca la fecha de esa garantía y todo tiene que estar preparado y coordinado. Enseguida hay más noticias. Llega a Mercamueble la gran promoción del hogar. Una promoción pensada para ti con los mejores precios y descuentos de hasta el 30% para todos. Con la mayor variedad de soluciones de Mercamueble y para los que piden más hasta 30 meses sin intereses. Así es nuestra gran promoción del hogar. Hasta 30% de descuento y hasta 30 meses sin intereses. Solo en Mercamueble. Mercamueble en carretera Ávila-Piedra Itá a 15 kilómetros de Ávila. Es lunes 6 de octubre y hay más cosas que contar. Lo hacemos de nuevo en titulares. El tradicional chupinazo, la participación de las peñas y la actuación del grupo La Musicalité abren de modo oficial las fiestas de la Santa. Fue en la noche del viernes y en ella también el lienzo norte acogía la entrega de distinciones a los abulenses del año. También en la provincia siguen las fiestas. En este primer fin de semana de octubre nos vamos hasta Maello, donde han disfrutado de su habitual ofrenda a la Virgen del Rosario. Una virgen a la que también se ha venerado en el Herradón de Pinares. Y en lo deportivo, los atletas internacionales Rafael Iglesias y Jaqueline Martín se han hecho con la victoria en la segunda media maratón Ávila Monumental. Hablaremos de esta prueba en la que han participado 1.253 atletas. Pero también repasaremos lo que ha dado de sí el inicio de temporada para el Óvila Club de Básquet y la jornada en el grupo octavo de tercera. Ya estamos inmersos en las fiestas de la Santa. Unas fiestas de la patrona que arrancaban de modo oficial el pasado viernes con la participación de todas las peñas en la Plaza del Chico. Y cómo no, con el tradicional chupinazo de mano del alcalde de la ciudad. Tras ello llegaba la música del grupo La Musicalité, que deleitó al público con sus canciones en este inicio de fiestas que los abulenses vivirán con más intensidad, si cabe, ya que comienza también la celebración del quinto centenario con numerosas actividades. Desearos unas felices fiestas de Santa Teresa y que el centenario que ahora comienza responda a las grandes expectativas que tenemos depositadas en él. Decía nuestra santa, procuren ir comenzando siempre de bien en mejor. Comencemos por tanto estas fiestas y este centenario bien para que a toda nuestra ciudad le vaya mejor. ¡Felices fiestas de Santa Teresa! Y tras el chupinazo, por segundo año consecutivo, el Lienzo Norte ha acogido la entrega de distinciones a los abulenses del año. Noche de emociones, sentimientos y aplausos que se abría con la entrega de la distinción de abulense del año elegida por votación popular. La asociación tan alta como un ciprés, encarnada por nueve mujeres que han superado el cáncer de mama y su coordinadora de la unidad de oncología del hospital, recibían este reconocimiento. Sobre todo lo que destaca por encima es la fuerza, la lucha, el buen humor y eso queríamos que no solo se quedara en oncología, que saliera a la calle. Nosotros afrontamos la curación de una manera muy positiva, mirando solamente lo positivo y en el libro efectivamente solamente reflejamos casi siempre lo más positivo. Tengo una mención especial para esos compañeros y amigos oncológicos que a pesar de que lo han pasado mal, se han quedado ahí, no han ganado la batalla. Hemos ido aumentando hasta esta quinta edición, hemos donado ya 20.000 euros. 20.000 euros que han ido a parar al Centro de Investigación del Cáncer y tras ellas Fidel Saez, designado por la Junta de Gobierno, no recibía el reconocimiento a su trayectoria de más de medio siglo ligado al teatro, años en los que ha interpretado papeles como el de La Venganza de Don Mendo, que también acercó al escenario. Iba yo con mi escudero por los predios de Alcover, cuando cerca de la cerca que pone fin a la alberca de los predios de Albornoz, me insistió en alto una voz, una voz que insistió cerca. Quiero dar las gracias a la Corporación Municipal por este premio, vamos yo le llamo premio inmerecido, pero vamos ya que me le he dado le voy a coger las cosas como son. La tercera de las distinciones la recibía la Junta de Semana Santa por su trabajo para lograr la Declaración de Interés Turístico Internacional, que se estrenaba este año con la mirada puesta en 2015. Un año que tendremos más visitantes de los habituales, afortunadamente está viniendo mucha gente a conocer nuestra ciudad y nuestra Semana Santa, pero creo que este año será especial y además nos coincide prácticamente el inicio de la Semana Santa con el inicio del nacimiento de Santa Teresa, el día 28 de marzo. Hemos reconocido con estos galardones a un buen número de abulenses excepcionales, personas, todas ellas de extraordinaria calidad humana y que contribuyen a que nuestra ciudad sea un lugar donde con personas como ellos merezca la pena vivir. Eran las palabras del alcalde de Ávila las que cerraban un acto que abre, sin embargo, las fiestas de la patrona, marcadas también por el inicio del quinto centenario. Un llamamiento a toda la sociedad abulense a que se identifiquen con esta celebración, a que la hagan suya, a que sepan entender que es una oportunidad histórica que se presenta muy pocas veces en la vida. No faltaban tampoco referencias a la legislatura que a punto está de culminar. La primera fue mantener todos los puestos de trabajo que dependen directamente del Ayuntamiento y hemos logrado que ni uno solo haya sido destruido. En segundo lugar, nos propusimos cumplir con la primera obligación que tiene un Ayuntamiento y es hacer llegar los servicios básicos esenciales a los vecinos y se ha conseguido el mantenimiento de todos los servicios con un nivel de calidad muy alto. En tercer lugar, dadas las crecientes necesidades de la población más desfavorecida, nos propusimos el mantenimiento íntegro de los servicios sociales necesarios para paliar situaciones de emergencia y desigualdad. Y en todos estos años, el nivel de inversión de los servicios sociales no ha descendido ni un euro. Una entrega de distinciones que clausuraba el dúo musical formado por Julián Carriazó y José Mota y que presentaba la redactora jefe de esta casa, Patricia Carrera. Una entrega de distinciones que podrán ver mañana a partir de las 10 de la noche, íntegra aquí en la 8 de Ávila. Pero ahora no nos vamos del lienzo norte porque allí se ha vivido este fin de semana un espectáculo mágico. Los padres no fueron los que tuvieron que hacer magia en este caso para entretener a los más pequeños de la casa, sino que el turno fue para Magia Vila. Talleres de Globoflexia y Magia de Cerca fueron los protagonistas el sábado por la mañana, pero ya por la tarde, 1.700 abulenses respondieron a tres grandes galas de ilusionismo. Bocas y ojos bien abiertos es lo que se veía en las butacas y en el escenario magos de gran altura. Gracias al mago Monti y a una veintena de profesionales, las varitas mágicas dejaron volar nuestra imaginación. Precisamente podemos mostrárselo gracias a las imágenes que Monti ha captado. Pero nos vamos ahora hasta la provincia donde este fin de semana han sido varios los municipios que han vivido las fiestas en honor a la Virgen del Rosario. Comenzamos en mayo. Intensos sentimientos se mezclan en una emotiva ofrenda floral en la parroquia de San Juan Bautista. Las peñas de Maello ofrecen sus ramos a la Virgen. Un representante de cada peña va nombrando a su peña y otros representantes ponen a los pies de la Virgen el ramo de flores. Todas las peñas llevan su ramo de flores, le lleva el ayuntamiento, todos en general. Aquí no se queda nadie sin llevarse un ramo de flores. Maello se puede convertir también en el lugar donde regresar a las raíces, aunque un océano se interponga. El afán de estas vecinas mexicanas en encontrar sus orígenes les llevó hace casi una década a viajar a la localidad. La primera vez que pisamos Maello, que veníamos mi hermano y yo en carro por esa cuesta, empezamos a llorar las dos. No podíamos creerlo, ¿verdad? Y cuando vimos al resto de la familia veíamos a toda la familia que tenemos allá. Del Festival Taurino Mixto, Jesulín Diubrique fue la figura más destacada. El torero demostró su clase en el primer novillo, al que cortó una oreja. En la faena realizó varios desplantes en la cara del animal que encandilaron al público. No tuvo suerte con su segundo, con una casta que no estuvo a la altura del maestro. El rejoneador Rubén Sánchez, el torero Emilio de Frutos y el novillero Borja Jiménez han completado el cartel. Este último ha destacado por su valentía frente al Estado porque sus pases le valieron dos orejas. Y donde también lo han pasado en grande este fin de semana ha sido en el Herradón de Pinares. Herradón de Pinares nos recibe con Charanga y Dulzainas. El paseo hasta la parroquia Santa María la Mayor abre el homenaje a la Virgen del Rosario, que culmina en la plaza con el canto de la salve. Las fiestas de esta fecha giran alrededor de la Virgen del Rosario, de la fe que tienen los rabonceños hacia la Virgen del Rosario. Nosotros procuramos hacer una fiesta para todo el mundo, procuramos hacer una fiesta para chavales, para gente mediana y para gente mayor. Siempre se ha cantado en la puerta allí, se ha cantado y luego ya hemos venido cantando. Antes, por ejemplo, ya íbamos desde aquí, no había convite, ahora ya ha venido esto, pues mira qué bonito, vamos, tomamos un convite. Baile, pastas y limonada para recuperarse de las actuaciones musicales nocturnas. Aquí en el pueblo es que somos una gente muy familiar, que nos llevamos todos estupendamente, entre las peñas, todo muy bien, sale estupendamente. Se acoge a todo el mundo que quiera venir, de verdad. La Corrida de Toros muy bien presentada, con un lugar muy destacado para la ganadería de Baltasar Iván, que puso en dificultades a los toreros. El rejoneador Sergio Galán ofreció un gran espectáculo lleno de recortes, adornándose en la cara del toro, toreando a cuatro pistas, cortó una oreja. Por su parte, Luis Miguel Encabo obtendría tres orejas y salida a hombros tras dos faenas equiparables en dificultad, pero no en el resultado con la espada. Solo el segundo toro le permitió lucimiento. Alberto Aguilar sufrió en ambos animales a la hora de matar. Y antes de abrir tiempo de deportes, nos vamos hasta la sierra, porque desafortunadamente les tenemos que dar cuenta de un suceso. Un piloto de parapente resultó herido en la mañana de ayer, tras sufrir una caída en la zona de despegue habilitada en Cebreros. Para su rescate fue necesaria la intervención de un helicóptero de salvamento. Abrimos ya tiempo de deportes. Éxito de participación y de organización en la segunda edición de la media maratón Ávila Monumental, que contó con la participación de 1.253 atletas, se dice pronto. Al final, los internacionales Rafael Iglesias y Jacqueline Martín se alzaban vencedores. Minutos después de las 10 de la mañana arrancaba la segunda edición de Ávila Monumental. 1.253 atletas, 1.130 hombres y 123 mujeres comenzaban su recorrido para disputar una prueba que desde el inicio dominó el salmantino Rafael Iglesias, que paró el crono en una hora 9 minutos y 44 segundos, rebajando además el tiempo del vencedor del año pasado. El querer salir a batir el récord era ir por debajo de 3.20 de media, y bueno, sabiendo que en la última parte se callejaba mucho, había mucho empedrado y que era a lo mejor más difícil de mantener el ritmo, pues bueno, salió un poquito más rápido que el ritmo. Le acompañaban en el podio dos abulenses, Luis Miguel Sánchez, que repetía la misma posición que en 2013, y por detrás de él, Borja Hernán, que con problemas llegaba a la meta. En Féminas, la carrera estuvo más disputada. La vencedora del año pasado, Gemma Martín, quería revalidar el título, pero Jacqueline Martín no se rindió y emocionada llegaba al final. Ha sido duro, me la ha puesto muy difícil Gemma, pero bueno, al final he podido con ello y bueno, estoy muy contenta porque ha sido muy grande bajar este último kilómetro con todo este público y que sea mi gente y que me anime, ha sido muy emocionante, la verdad. Prueba que ha vuelto a ser todo un éxito en todos los sentidos. Los corredores me han dicho que es alucinante cómo se ha volcado también la gente durante todo el recorrido y cómo ha estado aplaudiendo y animando. Y en el campeonato absoluto de Castilla y León, doble victoria salmantina, con triunfo para Rafa Iglesias y Gemma Martín. No ha dejado tan buenas caras a su paso la jornada en el grupo octavo de tercera división. Caían tanto el Real Ávila, que recibía el tor de sillas, como la cebrereña, que se marchaba a casa del salmantino. El gol vuelve a resistirse al Real Ávila, que en la primera media hora de juego ante el Atlético Tordesillas pudo sentenciar, pero el equipo está negado de cara a puerta. Y el premio se lo llevó el conjunto visitante, que con este tanto en el añadido de la primera mitad, le valió para quedarse con los tres puntos. El Ávila ha merecido más, pero las ocasiones hay que materializarlas. Y eso les ha dejado en el deje de perder el partido y de que nosotros consigamos la primera victoria fuera de casa. Gol que dejó tocado a los de Borja Jiménez, que salieron en la segunda mitad a por el partido. Había que buscar el empate y el jugador vallisoretano, Iván López, echó una mano. Esa con la que agarraba y derribaba a Borja. Por las botas de Llorian pasaba el sumar, pero el larguero lo impidió, como ya sucediera en jugadas anteriores. En primera parte hemos tenido la de Vitolo, que es un mano a mano, la de Borja, hemos perdonado ocasiones. Hemos sido capaces de recuperar un poco el espíritu, la agarra, y aún así hemos generado ocasiones, un palo, el penalti, que es complicado fallarlo, pero lo fallamos. Es un vestuario joven, muy joven. Hay 15 personas nuevas. Nadie dijo al principio que iba a ser fácil. Y estamos trabajando para que el equipo salga partido a partido. Y sobre todo a competir y a intentar sacar los tres puntos. Encuentro que terminó con 10 jugadores en ambas filas. También Kilian se marchaba antes del pitido final. Derrota para los encarnados que necesitan ver puerta para cambiar la situación. No hay mejores noticias para la cultural deportiva cebrereña, que perdía por tres goles a cero en su visita a Tierras Charras para medirse al Salmantino. Pero la que lo ha pasado en grande este fin de semana ha sido la Marea Verde. Se estrenaba en casa Grupo Eul en Carrefour, el Boulevard, y lograba una importante remontada ante el FC Barcelona al que vencían por 68 a 58. Y el último cuarto hace mucho tiempo que no veo una reacción así de un equipo y creo que el espectáculo que han dado ha sido digno de ver. Y así lo vio la Marea Verde que volvió al Carlos Astre y lo hizo presenciando una victoria de esas que enganchan. Su equipo en la primera parte no fue capaz de hacerse con el cuadro catalán, pero los verderones en una segunda parte perfecta suman el primer triunfo del año. La primera parte no hemos leído bien las situaciones de partido donde teníamos las ventajas, también normal los nervios se notaban porque un poco al no haber tenido una buena pretemporada pues hay un poco de desconcierto a la hora de jugar el partido. Si al descanso según él llevábamos jugando, alguien le dice que teníamos opciones de ganar, pues esto es el baloncesto. Es el baloncesto y estos los nuevos chicos Óvila, Nareto y Johnson, dirigidos por los veteranos Turi y Dutti que deshicieron al filial blaugrana que caía por 68 a 58 después de irse al descanso con 15 puntos de ventaja. A la media parte ellos han subido mucho el tono defensivo, nosotros no nos hemos sabido adaptar y nos han ido sacando de la pista a nivel físico y mental. Arranque de temporada ilusionante para un Óvila con mimbres para seguir creciendo. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Ahorrar energía es asegurar el futuro de los tuyos. S. Creamos energía eficiente. Visita eseenergia.es o llama a 920-221-116. Nubes y claros para mañana en la provincia de Ávila. En el Valle del Corneja el mercurio podría alcanzar 20 grados de máxima y 14 en hoyos del espino. En el Valle del Cieta se podría registrar algún chubasco, pero las máximas serán de 25 grados. Sol y alguna nube en la zona del Tiemblo, Cebreros, El Barraco y Las Navas del Marqués, con temperaturas de entre 11 y 23 grados. Parecida situación en Ávila capital, pero con una máxima algo más baja, hasta 19 grados podremos alcanzar. En la zona norte de la provincia el termómetro puede subir hasta los 24 grados en Arevalo. De cara a los próximos días bajan las máximas ligeramente y la lluvia podría aparecer a partir del jueves. Pues en el tiempo como es habitual nos vamos, aunque hoy lo hacemos desde la plaza del Mercado Chico. Con la actuación del grupo La Musicalite, que en la noche del viernes habría el apartado musical de las fiestas de la Santa. Con sus notas nos despedimos. Muchas gracias como siempre por su atención. Pásenlo bien. ¡Qué bueno sería que nuestras sensaciones, cuando estamos lejos, fueran las mismas! Que cuando estamos cerca. Progresivos federópticos. Cerca y lejos sin cambiar de sensación. Ahora elige tus progresivos olla y llévate el segundo par de regalo. En Ávila, Federópticos Cuadrado. Paseo de la estación 13.